El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública a nivel mundial. En 2035, el equivalente al 54% de la población global actual tendrá sobrepeso según el Atlas Mundial de la Obesidad. La situación ha sido analizada por expertos en un encuentro informativo de Europa Press. Esto es un problema de salud pública de primer orden. Estamos hablando de que tanto en personas mayores obesas tienen unos claros problemas de salud y los niños, pues estamos creando adultos que serán enfermos. En España, uno de cada tres niños tiene sobrepeso. Los expertos destacan la desigualdad social como una de las principales causas. La obesidad es un problema que está ahí, pero es un problema social. Y de esta manera lo vemos en la agencia y lo vemos también en el ministerio. Es un problema de desigualdad social y por ahí tenemos que abordarlo. Hacemos muchas iniciativas desde muchos sitios y desde todo el gobierno tenemos que abordarlo. Un problema social y un problema de desigualdad. Los expertos abogan por aumentar la ingesta de fruta y verdura y reducir el consumo de grasas saturadas, sal y azúcares. La industria alimentaria defiende que trabaja en mejorar la composición nutricional de alimentos y bebidas. El proceso ha sido largo y no sin dificultades, pero exitoso. Solo quiero decir esto ha sido un ejemplo, creo, que además se ha reconocido la misma OMS y yo creo que en otras instituciones un caso de éxito. Las tendencias de alimentación dicen que el consumidor es cada vez más consciente de lo que come y bebe, dando un mayor protagonismo a su salud. Pero para avanzar en esta línea, los expertos defienden la importancia de lograr su confianza. La cuestión de la confianza es fundamental. Si los consumidores y ciudadanos no tienen confianza en el sistema alimentario y en los actores de la cadena alimentaria, no van a aceptar la innovación y los resultados de esa innovación, los nuevos productos, pero también no van a tener la motivación de empezar a hacer algo a nivel de su dieta y estilo de vida. La administración pública, la industria alimentaria y los consumidores coinciden en la necesidad de trabajar juntos para lograr una alimentación más saludable.